Terrible inicio de temporada, Ana Rosa Quintana en Tardear está recibiendo críticas por el tratamiento al fallecimiento en paz descanse de Caritina Goyanes. También está recibiendo críticas por el vídeo filtrado de Maite Galdeano saltando la valla de la casa de su hija, Sofía Suez Kun, que es que yo alucino con algunos comentarios que me han dejado diciendo Oh, hay que esperar, a lo mejor lo ha filtrado la policía, la guardia civil, la empresa de seguridad, es algo que ya os dije en el vídeo, seguro que lo usan de excusa, no os extrañé, pero vamos, todo apunta a que es un montaje de los tres, porque si ese vídeo es filtrado y Maite Galdeano no denuncia, entonces blanco y en botella, ¿no? Ya veremos qué sucede con esto. Y también está recibiendo críticas y se está mofando a Ana Rosa Quintana en el inicio de esta temporada por su entrevista con Jorge Javier Vázquez, que por cierto os voy poniendo en pantalla porque la verdad que Jorge Javier Vázquez se ha estado riendo, pero literalmente, en la cara de Ana Rosa, y a Ana Rosa parece que le estaba dejando tranquilamente que se mofase de absolutamente todo, lo vamos a ver. Si te gusta, dale like, aunque sea por el vídeo, para ayudar al canal, para ayudar a la comunidad, dedito para arriba, es gratis. Si todavía no te has suscrito, suscríbete para no perderte nada de la actualidad, comenta en libertad y con respeto y comunidad, gracias por estar siempre ahí. Voy a dar al play, vais a alucinar. Cocina, claro, porque como a todo el mundo le ha dado tanto morbo este encuentro, que yo de repente me encontré a Chelo Montesinos por el pasillo y me dijo, ¿te vienes al programa? Ojo con esto, ¿eh? Y toda la gente, ¡qué morbo, qué tal! Y yo, hostia, ha pasado el fin de semana en tensión, como preparándome para un partido trascendental de la Eurocopa. Digo, yo no sé qué van a esperar y ayer estaba en la cocina, te lo juro, por mi padre muerto. Yo decía, pero yo con ella, digo, hostia, ¿qué tengo con ella? ¿Qué tengo con ella? ¿Por qué le da a la gente tanto morbo? Digo, claro, coño. ¿Por qué? Lo del verano pasado. ¿Qué pasó el verano pasado? Mira, mira, va. ¿Qué te cargaste en mi programa? ¡Ah! Según Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana fue la que se cargó su programa. No roció Carrasco con la historia que no se tragó nadie. No la operación de Lux. No un montón de famosos ya señalando el estercolero mediático en que se convirtió Sálvame. No, Ana Rosa Quintana. Esto acaba de empezar, vais a alucinar con todo lo que le dice y Ana Rosa Quintana parece que no reacciona. ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡Claro, yo dije, claro! Y entonces yo ya en mi cocina digo, hostia, pero si yo la llegué a odiar el verano pasado con toda mi alma. Y por más cosas. Y por más, también. Pero justo ya me empecé a acordar, digo, ah, sí, sí, yo la he odiado, por eso la gente tiene tanto morbo. Venga, ¿por dónde empezamos? Y estas cosas que decías tú, decías que no, el plató, que yo no puedo durar ese plató. Bueno, chica, era una gracia, veníamos con cuento chino. No te hizo ninguna, ¿no? No, porque dicen, irías al programa de Ana Rosa. Digo, no, aquel programa está todavía impregnado de sangre o algo así. Te tengo que decir, te tengo que decir. Pero el dedito, el dedito, el dedito. Te tengo que decir que yo he venido aquí en cuanto me has llamado, pero nosotros, 14 años que te estuvimos llamando para Sálvame Deluxe, no te salió del papo ningún viernes venir al programa. Es verdad. Yo os digo una cosa, Jorgeja va a descargar todo lo que tenía guardado sobre Ana Rosa Quintana. Lo que no sé es cómo se van a tomar los de Ni que fuéramos Sálvame con todas las críticas que están lanzando contra Ana Rosa Quintana. ¿Cómo se van a tomar que su gran amigo Jorgeja acuda al plató? Bueno, ellos dirán que, oh, vaya lluvia de zascas, de Jorgeja Ana Rosa, la ha humillado, lo que se está hablando en redes, vamos. No viniste, joder, eres la estrella de la cadena, te decíamos, Ana Rosa, ven tía. A veces, muchas veces, casi siempre no teníamos a quién llevar. Nos hubiera salvado una noche. Claro, porque ¿quién va a querer ir a que le destruyan, no? Muy necesitado deberían que estar. A ver, a ver. Nos hubiera salvado una noche. Tú me has dicho que yo os quité... Tampoco te llamé yo, pero porque me daba apuro. Que yo os quité este espacio, este slot. Bueno, eso es lo que se dice. No, no, pero tú que eres un buen periodista y que se hablan tantas cosas, tú no deberías fiarte de lo que dicen, sino llamar por teléfono y preguntar. Hombre, pero escucha una cosa, pero vamos a ver si hay un cambio de... ¿Tú crees que yo tenía algún tipo de necesidad de venirme a la tarde? A mí... Primero. Segundo. A mí lo que pasa... A mí lo que... No. Lo que... Aquí te digo una cosa. Aquí te digo una cosa. Aquí... Oye, déjame hablar un rato. Aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Esto es sospechoso. Esto es sospechoso. Mira, como productora... ¿Cómo se deja manejar a Ana Rosa de esta forma de Jorgeja? Es que es... No sé, ha quedado un poco en ridícula. Las redes ya te digo que la palabra que están señalando hacia Ana Rosa es con Jorgeja. Es ridículo. Te voy a hablar. Y salgo yo monísima todos los días con la luz esa que tienes para ti sola, que yo no la tengo, por cierto. ¿Pero qué luz? No, la luz, tu luz principal o aquella. ¿Pero qué luz? Es la misma que la de él. Claro, yo he pasado 15 años inigualables, históricos, porque hemos hecho historia en la televisión. Totalmente. Y aunque no hiciera nada más detrás, ya ahí está lo que hemos hecho, pero he trabajado con gente que eran auténticos número unos en lo suyo. Y eso... Y después... Aquí le está dando un palo increíble a sus colaboradores, a los colaboradores de Ana Rosa, diciendo los míos son número uno, los tuyos son de Salón de Té. No reaccionan a Rosa. Yo es que alucino. Es que he estado mucho pensando en esto que me dices. Sé que yo con las cosas que me dices... Pero yo jamás he dicho lo contrario. Tú me has oído alguna vez, alguna vez, una sola vez, haber criticado a Salva a mí. Sí. ¿No? ¡Hostias! No, 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 no. Eras más civilina, lo hacían nosotros. No, no es verdad. No, no es verdad. Nunca, jamás, nunca. Puedo estar en desacuerdo con cosas que ocurrieron, sobre todo lo que ocurrieron en la última etapa. Porque las estrellas no os mancháis, que eso lo he aprendido ya de ti, ya entonces yo estoy cogiendo muchas cosas de ti. Dejáis que nosotros asesinen. Perdonadme, me acaba de decir que por qué me implico tanto y por qué me mancho tanto. Y ahora me dice que no me mancho. No, 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 que te digo que esas cositas, no, que te lo digo de... No, porque yo jamás, jamás en mi vida he... Porque están todo el rato levantándose, desentándose, levantándose, sentándose. ...a un compañero, ni aquí, ni de otra cadena, ni de ningún sitio, nunca. Bueno, últimamente... Bueno, a Sonsol, eso nega, sí. Has criticado que si no tiene publicidad, que si esto, que si lo otro. Compañeros, no. Últimamente. Compañeros, no. Últimamente estás desatada. Hablo de... Pero eso a lo mejor, ¿sabes qué es? Tú sabes qué es... Últimamente estás desatada. Y aparte, sabes que yo siempre he tenido muy buena relación con los productores y los directores, bueno, sobre todo con los productores de ese programa. Bueno, esto no lo has... Y la sigo teniendo. No, no, pero es que luego está muy bien... Quería hacer otra petición. Está muy bien para el consumo general crear enfrentamientos donde no los ha habido. Ha habido discrepancias, no enfrentamientos. Ah, vale, pues ya entonces me quedo más tranquilo. He dicho que yo te he odiado mucho durante una temporada. ¿Pero por qué me has odiado? Pues porque todo lo que pasó... ¿De qué? Todo lo que pasó hace un año. Ah, lo del programa. Aquí. Pero acabas... No, tú estás lleno de contradicciones. Primero, me acabas de decir, tienes que saber que tú estás hoy aquí mañana, pero que tu futuro nunca depende de ti cuando eres asalariado de una gran empresa como es esta. Una grandísima empresa. Y ahora me quieres decir que yo hago tardear porque yo he decidido que se vaya a Sálvame y venir yo. ¿Tú crees que eso lo decido yo? ¿Tú crees que lo decido yo? Esta duda siempre nos quedará en el aire. No. Se ha cachondeado la Ana Rosa. Han quitado cosas porque ha habido cosas políticas. Supongo que no les interesará ponerlo. Y bueno, ¿qué opináis? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.